... Desarticulado un grupo de delincuentes que robaba en colegios, ayuntamientos y otros edificios públicos. Cometieron más de 150 robos en 13 provincias, entre ellas León y Burgos. Buenos días, ocho personas han sido detenidas en esa operación de la Guardia Civil. Es lunes, 28 de octubre, el precio de la alquilera en Castilla y León sigue al alza. En el último año aumentó un 9% y eso obliga a los jóvenes a depender de las ayudas públicas. El problema son los requisitos. Fernández Mañueco celebra los 40 años del PP en El Bierzo, El líder autonómico de los populares cree que es el momento propicio para que el 10 de noviembre haya cambio. Nos ha engañado a todos los españoles y quiero deciros, le va a salir el tiro por la culata. Magdalena Valerio en Zamora y María Luisa Carcedo en Burgos, las dos ministras del PSOE han abogado por aumentar la inversión y mantener los servicios en el medio rural. La manifestación constitucionalista del domingo en Barcelona dice basta el proceso independentista, piden la dimisión de Torra y que se convoquen nuevas elecciones en Cataluña. Comenzamos la semana con cielos cubiertos y lluvias en la mitad oeste de Castilla y León. Las temperaturas se mantienen altas con máximas por encima de los 20 grados. La cultural se deja el liderato en Baracaldo, empate sin goles en un encuentro donde ambos equipos se respetaron en exceso. Los leoneses encadenan tres partidos sin encajar. El precio de la alquilera en Castilla y León sigue subiendo. En los últimos 12 meses ha aumentado, de media, un 9%. Fíjense en estos datos. La provincia en la que más ha subido hasta un 15% ha sido Segovia. Luego se sitúan Ávila, León y Burgos. Donde menos se han incrementado los precios es en Valladolid y Zamora. Esa tendencia al alza del alquiler está expulsando del mercado a potenciales clientes como son los jóvenes. El coste medio por arrendar una casa en Castilla y León es de 700 euros. Pero el problema no es solo afrontar un gasto tan elevado. A la hora de optar a ayudas, los requisitos se convierten en un obstáculo. Si el salario mínimo en Castilla y León es de 900 euros y un alquiler de media cuesta 700, las cuentas no salen. Ya te quedan de media o un 25% para comida, gas y vivir tú. Realidad a la que se enfrentan los jóvenes. El precio de los alquileres continúa creciendo. En el último año esa tendencia alcista que veníamos observando se ha frenado un poquito. Sigue subiendo pero muy poquito. Así que para encararlo se recurre a las subvenciones regionales. La ayuda máxima, máxima son unos 500 euros y los requisitos son casi inviables. Y eso a pesar de que no se pide un mínimo de ingresos, este año se han arrendado menos viviendas en nuestro país. ¿Por qué? Lo que ahora detectamos es que el comprador tiene miedo a alquilar por esos impagos, por esa morosidad, por esa tipología del arrendatario. Dos, tres y cuatro dormitorios. Abogan por incentivos fiscales, sociales y de protección para el propietario. Y piden a la Junta y a los ayuntamientos que trabajen de la mano para facilitar el acceso a la vivienda. Más de 18 millones de euros invierte la Junta en ayudas al alquiler. Los jóvenes por un lado, los menores de 35 años y los mayores de 65. A este colectivo que es especialmente vulnerable, lo que hacemos en estas ayudas es incrementar 10 puntos el pago del alquiler. De tal forma que se les subvenciona hasta el 50%. Esa línea de ayudas llega a 21.000 familias de la comunidad. A mayores hay 3.000 viviendas en el parque público. Son de alquiler social. El inquilino paga tan solo el 3% del valor del inmueble pagado en 12 anualidades y queremos incrementarlo en esta legislatura en 1.000 viviendas más. A esas casas se suman las que ayuntamientos como el de Valladolid tienen en sus parques municipales. Que pagan el 30% de sus ingresos. En algunos casos es una cantidad pequeñísima, pero nos parece que es razonable. La capital cuenta con unas 200. Desde el consistorio apuestan por la rehabilitación para reflotar los centros históricos. Hay una fórmula que es también muy clásica, que es no favorecer la sustitución. En Castilla y León, por ejemplo, hay una media de una vivienda vacía por cada 31 habitantes. Por ello, los esfuerzos de las administraciones se centran en la reutilización. El jueves arranca la campaña electoral que nos llevará a votar por tercera vez este año. Alfonso Fernández Mañueco ha llamado a los suyos a movilizarse especialmente en esta cita porque considera que el momento puede serle propicio al Partido Popular. Lo ha hecho en el acto de celebración de los 40 años del PP en el Bierzo. Mayor implicación en la industria agroalimentaria, manufacturera y el sector servicios, además de plantear alternativas para el cierre de minas. Esas son las propuestas para generar empleo y riqueza en el Bierzo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Vamos a ser capaces de plantear alternativas a quienes han cerrado las minas y están cerrando las térmicas de la mano del Partido Socialista sin plantear alternativas a cambio. También aprovechó la celebración para demandar la movilización de los militantes del PP así como de los que no confiaron en su partido en pasados comicios para ganar las elecciones del próximo 10 de noviembre. Yo lo que os pido en estos momentos es que convirtamos esa desgana de la gente en unas ganas de cambiar la política en este país. Eso es lo que tenemos que hacer, porque esas ganas de cambio van a ser fundamentales para ganar las elecciones el 10 de noviembre. Porque Mañueco acusa de la paralización a Sánchez. Nos ha engañado a todos los españoles y quiero deciros, le va a salir el tiro por la culata. Además, el líder autonómico de los populares realizó balance de los meses de gobierno en coalición con Ciudadanos en la Junta de Castilla y León destacando el diálogo como base fundamental y manifestó su compromiso con la sanidad y la educación en el mundo rural. La ministra de Trabajo en Funciones ha comparado las políticas de Fernández Mañueco con las de Dolores de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha y de las que, ha asegurado, llevaron al cierre de servicios en el medio rural. En Benavente, Magdalena Valerio ha participado en la fiesta de la Rosa. Allí ha destacado la oportunidad de futuro que tendrá Zamora si hay un gobierno del PSOE que afronte cuestiones tan importantes como la lucha contra la despoblación. Nuestras zonas rurales tienen que crear oportunidades de empleo, por eso todo lo que sea. La apuesta por la reindustrialización, por polígonos industriales que generen riqueza, que generen empleo. La apuesta porque también la economía digital llega a nuestros pueblos. La apuesta por los empleos verdes. Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando nuestro desarrollo. No queremos ese proyecto de más de 32 años de cierre de pueblos, de cierre de nuestros centros de salud. Y en Miranda de Ebro, la ministra de Sanidad en Funciones ha abogado por crear más unidades de formación para aumentar el número de médicos especialistas. María Luz Acarcedo ha apostado por reforzar el sistema público de salud en vez de privatizar servicios como se ha hecho en algunas autonomías. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha mostrado su preocupación por la sanidad en Castilla y León. Lo que ha hecho el ministerio en apenas un año y medio, el ministerio, que es de las pocas competencias que mantiene en materia de sanidad, es recuperar los centros de Miranda y Aranda, por ejemplo, para la formación de médicos MIR. Que qué bien nos hubiera venido esto hace unos años cuando Rajoy lo quitó. Habremos incrementado un 15% la capacidad de formación de nuestro Sistema Nacional de Salud. Aquí hay que recordar que los médicos especialistas no se forman en una academia, no podemos hacer una academia y ponernos ahí, sino que tienen que formarse en los servicios sanitarios. Del Ministerio de Sanidad procede la recomendación de que los nacidos entre 1970 y 1980 que no hayan pasado el sarampión se vacunen. Se quiere evitar así la propagación del virus en países como España, donde se han registrado repuntes de la enfermedad, a pesar de que estaba prácticamente erradicada. Además de los niños, hay adultos que también tienen que vacunarse contra el sarampión. Pues deben vacunarse los nacidos a partir del año 70, que no hayan padecido el sarampión, que tengan solo puesta una dosis o ninguna dosis del sarampión, de la triple vírica. Son las personas de entre 40 y 50 años. Tienen que comprobar si han sido vacunados. En caso negativo o si hay duda, deben acudir al centro de salud. Principalmente hablar con su médico o con su enfermera. Cualquiera de los dos es válido para comprobar la cartilla vacunal, el calendario vacunal que él tiene puesto. No hay una alarma por sarampión. De hecho, el año pasado hubo apenas cuatro casos. Pero en los años 80 la vacuna no era tan efectiva y el Ministerio prefiere reforzar. Se quiere que toda la población esté vacunada para evitar que haya un brote, que actualmente no lo tenemos y es prácticamente una enfermedad erradicada. La dosis es gratuita. Solo supone la molestia de un pinchazo. Les hablamos ahora de la enfermedad de Nieman-Pick. Afecta a unas 20 familias en nuestro país. En Castilla y León hay tres afectados. Una dolencia degenerativa que no tiene cura, aunque sí hay avances. De eso se ha hablado en un congreso en Segovia con médicos españoles. Las grasas no se metabolizan bien y eso supone que el hígado, pulmones y a veces el cerebro fallan. Una futura cura podría salir al mercado en un año para los tipos más leves. Realmente los resultados en el ratón han sido espectaculares, incluso revertiendo toda la afectación del cerebelo y esperamos que esto se pueda muy pronto hacer un ensayo en humanos. Y no solo lo han hecho en ratones de cuatro días, sino también en ratones mayores. Es decir, es una puerta abierta a los niños y a los adultos. Raúl y Alejandro no habían cumplido los 30 años cuando comenzaron a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad de Nieman-Pick. Ambos tienen el tipo C, el menos frecuente, pero también el más grave, ya que no solo afecta al hígado, el bazo y los pulmones, también al cerebro y es degenerativa. Cuando estaba haciendo segundo de FP en aquella época, sacaban muy buenas notas y empezamos el segundo año de FP que iba bajando de notas, que le costaba, cuando se ponía a estudiar, que le costaba y entonces nos dimos cuenta que algo estaba fallando. Una lucha que estos padres llevan batallando más de 10 años, ya que al principio los médicos no sabían dar respuesta a las pérdidas de memoria, de movilidad o de equilibrio de sus dos hijos. Tenemos que andar mucho. Tienen que la parte pulmonar, porque esto es uno de los factores que tiene, es la parte pulmonar que si cuando se empiezan a atragantarse te puede ir a los pulmones y entonces no tenemos que trabajarlo mucho. Y nosotros dentro de cuatro días no sabemos lo que vamos a durar y dónde se quedan estas criaturas, con quién se quedan estas criaturas. Pero hoy esta familia murciana se vuelve a casa con algo de esperanza. Un grupo de médicos en Japón está trabajando en un tratamiento que podría mejorar la calidad de vida de los afectados por el tipo C y tal vez se llegue a encontrar una cura. Es una pequeña victoria en esta carrera contra el tiempo. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en robos en colegios, farmacias y edificios públicos de todo el país. Actuó en Burgos y en León. La banda se había sentado en Castellón, pero desde allí sus integrantes se desplazaban a otros lugares. Llegaron a operar en 13 provincias. Uno de sus robos lo cometieron en el bar de las piscinas municipales de La Bureva, en Burgos. Han sido detenidas ocho personas y se han esclarecido más de 150 robos. Más de diez años lleva incumpliéndose la ley antitabaco en muchos parques infantiles. En esos espacios está prohibido fumar, pero hasta ahora no había ninguna señal que lo indicara. Por eso la Junta ha multado recientemente a siete ayuntamientos de la provincia de Valladolid. Desde hace varias semanas los parques infantiles de Valladolid tienen nuevas señales. Son estas las de prohibido fumar. Obligatoria según la ley antitabaco, así lo han advertido algunos ciudadanos. Denunciaban la falta de esos carteles en esas zonas de juego o áreas recreativas para menores. Lo llamativo es que en Castilla y León esa obligación está recogida en la ley desde el año 2006. Yo creo que ha sido un despiste o algo que no se ha realizado, pero como digo, la Junta de Castilla y León tampoco nos había notificado nada ni al anterior gobierno tras diez años de la ley. El gobierno regional ha sancionado a siete ayuntamientos de más de 500 habitantes en la provincia vallesoletana que no disponían de esa cartelería. Estaríamos hablando de una imposición de una sanción de 500 euros. Y lo ha rebajado a 200 por pronto pago y reconocimiento de la infracción. Hay 150 áreas aproximadamente y ya se están poniendo todos los carteles. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que las inspecciones son constantes. Debemos hacer especial énfasis en la protección de la salud de los menores y sobre todo en el aprendizaje que pueden efectuar de algo que está prohibido. Así quedará reflejado a partir de ahora. Desciende el número de víctimas mortales en carretera. La bajada del límite de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora que se aplicó en enero en las carreteras convencionales ha tenido su efecto positivo. Se ha registrado un 9% menos de fallecidos y también de heridos hospitalizados. En lo que llevamos de año son 88 víctimas mortales menos que en 2018. En las carreteras secundarias o convencionales es donde mueren más personas por accidentes de tráfico. Cerca de 200 motoristas de toda la comunidad se han concentrado en Valladolid al igual que han hecho en otras 26 ciudades españolas. Quieren advertir a las administraciones de los peligros que se encuentran en las carreteras debido en muchos casos a su mal estado. Pero además denuncian otras irregularidades. Ahora han lanzado el globo sonda de los guantes. El 80% de los guantes que hay ahora mismo en el mercado no cumple ninguna normativa técnica. Los cascos... ¿Por qué tenemos que, en una medida de seguridad, pagar un 21% de IVA? Miles de personas han llenado Barcelona de banderas españolas y catalanas. Han salido a la calle para defender la unidad nacional y mostrar su rechazo al independentismo. 80.000 participantes según la Guardia Urbana, 400.000 según los organizadores. PP, PSOE y Ciudadanos han coincidido en el acto, pero no ha habido foto juntos. Bajo banderas de España, Europa y Cataluña, miles de personas avanzan hacia el centro de Barcelona. Reivindicar un poco que hay un segundo pueblo de Cataluña que también existe. Son menos que hace dos años, pero siguen defendiendo la unidad nacional. Esto de la independencia para mí es una locura. No son independentistas, que hagamos España y llegamos a España, no es divisible. Es la respuesta a la deriva independentista de los últimos días. Hoy está el pueblo de Cataluña también aquí y creo, por lo que oímos, que no le están pidiendo justamente eso. El presidente de la Generalitat tiene que ser lo de todos los catalanes y catalanas. Convocaban la sociedad civil catalana. Han participado miembros del PP, Ciudadanos, Vox, PSOE y PSC. Pedirle al PSC, al PSOE, que rompa cualquier acuerdo con los independentistas para hacer creíble su presencia en el día de hoy. Y sobre todo que ponga todas las medidas para garantizar el orden público y las libertades de todos los catalanes. Ciudadanos reivindica la unidad, la unión más que nunca. No se puede gobernar con los que quieren romper este país. No se puede gobernar con Torra, no se puede gobernar con Otegi, ni se puede gobernar con los que queman las calles. El manifiesto, leído sin políticos, ha pedido convivencia y un adelanto electoral. Donald Trump ha confirmado la muerte del líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, tras una operación del Ejército de Estados Unidos. Un anuncio que ha estado rodeado de toda la pompa y boato que caracteriza a la Casa Blanca, y más teniendo en cuenta que se acercan elecciones. Ocho helicópteros lanzaron un ataque en el edificio donde estaba escondido, en el noroeste de Siria, junto a sus dos esposas e hijos. Toda su familia ha muerto, también sus guardias y otros miembros del ISIS. Son imágenes de Valladolid, donde un año más la ciudad se ha volcado con la marcha contra el cáncer. Miles de personas han querido unirse a esta marea solidaria que durante unas horas tiñe de verde las calles. Así arranca la marcha contra el cáncer, más multitudinaria de España. Siempre rompen nuestros esquemas de previsión. Vamos a ver si llegamos a 55, vamos a estar cerca de 60. Yo nunca, ya no me atrevo a decir cifras. Cinco kilómetros de recorrido por el centro de Valladolid, que se pueden hacer corriendo o andando. Vengo todos los años, lo que pasa que unos años casi siempre lo hemos hecho andando, pero este año corriendo. Se corre de una manera totalmente distinta, y cuando pasas la causa y la vences todavía más, así que por todos nosotros. Ayudar a contribuir lo posible y nada, y vamos a ver qué tal. Porque de eso se trata, de poner nuestro granito de arena en una causa más que justificada. Los cinco euros no van a parte ninguna, y cinco de cada persona hacen un montón. Muy presente entre todos estos participantes que al cáncer hay que plantarle batalla. El que no tenga un familiar o un amigo, eso es lo más normal que hay ahora. Estamos con los nervios a flor de piel. Este año lo recaudado irá a parar a la ampliación de un proyecto sobre el cáncer de pulmón que está desarrollando la investigadora Irene Ferrer. Buscar un órgano diana para que el cáncer cuando empieza a multiplicarse seamos capaces de dar en la diana que frene la reduplicación de las células tumorales. Valladolid ha vuelto a demostrar que la marea verde no defrauda. Comenzamos la semana con temperaturas altas, pero no se confíen porque llegan las lluvias. Comenzamos la semana con cielo cubierto en la mitad oeste de Castilla y León. En Zamora, Salamanca y León, posibilidad de precipitaciones con tormenta. Las nubes se irán desplazando hacia el este según avance la tarde. Las temperaturas, como ven, se mantienen altas para esta época del año. En casi todas las provincias, las máximas superarán los 20 grados. Burgos se ha llenado de cómics este fin de semana. El espacio La Estación ha acogido talleres, ilustraciones, grafitis y juegos de mesa, todos centrados en las viñetas. Los libreros nos han contado que vuelve a estar en auge y que en las aulas se ha convertido en una lectura recomendada. ¿Quién no conoce a Súper López o a Mortadelo y Filemón? Cada vez son más los que se dejan atrapar por el mundo del cómic. En Burgos se han organizado unas jornadas en las que las viñetas tienen mucho protagonismo. Nosotros recordamos el tebeo y el cómic como un aspecto más juvenil y sin embargo está en el mundo infantil pero en los primeros lectores y esto ha surgido ahora. El cómic en muchas ocasiones atrae a personas que rechazan otro tipo de lecturas, pero ¿son las ilustraciones las que llaman la atención del lector? Es fácil de acercarse a él, es atractivo por encima de todo, el dibujo llama la atención, nos cuentan historias en las que casi siempre encontramos aventura. Cada vez más profesores utilizan los cómics como recurso didáctico en las aulas. Estamos en una sociedad muy visual y las ilustraciones facilitan el aprendizaje a los más pequeños. A veces se comparten personajes en los cómics más conocidos con personajes que a los chavales les gustan de las películas, les gustan de la televisión. Y esa conexión puede facilitar a veces la entrada en el mundo de la literatura del cómic. El cómic al final es literatura, en muchos casos es alta literatura. En estas jornadas los protagonistas se han salido de los libros y aparecen en Playmobil o Plastilina. Dejen volar la imaginación para crear su propio superior. Nos vamos, pasen un buen día. Adiós. Adiós.